SEÑORES, ENTRAMOS A LA PARTE ESTELAR DE NUESTRO BIEN DE BIEN. CUANDO VAMOS Y VENIMOS, DE LA MISA AL BACILÓN Y VICEVERSA. Y COMO SIEMPRE, COMO MANDA EL PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN DE ESTE SEGMENTO, TENGO QUE SALUDAR A CHEDY COMO QUE SI NO LO HUBIESE VISTO DURANTE TODA LA NOCHE. HOLA CHEDYAS. Y COMO SI NO LO HUBIESEMOS BESADO YA. COMO SI NO LO HUBIESEMOS BESADO YA. PERO CHEDYAS, POR FAVOR. SEÑORES, COMPELÍS, PORQUE CADA SEMANA, DESPUÉS, ESPÉRATE, DÉJALO AHÍ, NO SE LA LUCES. Y HOY TENEMOS UNOS INVITADOS ENTRE LO URBANO Y COMO LO DEPORTIVO. QUÉ BUENA MESCLA, SÍ, ME ENCANTA, PORQUE ME SIENTO COMO... ¿QUÉ TE GUSTA MÁS, LO URBANO O LO DEPORTIVO? TÚ SABES QUE YO SOY MÁS URBANA. PERO HOY? PERO HOY ME VOY A PONER DEPORTE. ¿TE VA A PONER DEPORTE? SÍ, ME GUSTA. VAMOS A PRESENTAR A NUESTRO INVITADO A NUESTRA PATA MASCULINA O A UNA DE LAS PATAS MASCULINAS DE ESTA MESCY BASILON. SE TRATA DE UN JOVEN JUSTAMENTE QUE SE INICIÓ EN EL AÑO DE 1998 EN LA CRÓNICA DEPORTIVA A PARTIR DE TRADUCCIONES QUE HACÍA DEL INGLÉS AL ESPAÑOL EN EL PERIÓDICO HOY. ENCONTRÓ AHÍ SU, COMO DICEN, SU VENTANA, SU PORTAL PARA ENTRAR A ESTE MUNDO DEPORTIVO. EL HOMBRE TRABAJA YA EN ESTO DESDE EL 98, PERO HOY DÍA ES UNO DE LOS MÁS CONOTADOS CRONISTAS DEL SECTOR. DICE QUE LE DA TIRIQUITO, O TIRIQUITO, O LE PONDE LOS PELOS DE PUNTA, UNA GENTE ESCANDALOSA. CHELY, NO LE GUSTA LA EL NO VE EL ESCANDALOSA DEL 13. NO LE GUSTA LA GENTE ESCANDALOSA, CHELY. PERO LE GUSTA EL DEMBÓN. AJÁ, APO, ¿TÚ TIENES ESE DATO? CLARO, LINDO, YA BEBIMOS JUNTOS Y TODO. ¿CÓMO? HA AFIRMADO A PRODUCCIÓN QUE NO QUE LE COBRARÍA POR NADA A NADIE POR UNA INFORMACIÓN. ¿QUÉ INFORMACIÓN SERÁ LA QUE ÉL NO COBRA? O QUE AÉL LE PAGAN POR LA INFORMACIÓN. JUSTAMENTE VIVE DE ESO, DE MANTENER AL PÚBLICO ENTERADO DE LAS INFORMACIONES DEPORTIVAS Y DE OTRO GÉNERO, PORQUE ÉL SE INMISCUYE EN ASPECOS SOCIALES. Y YA MÁS ADALANTE SUS CITAS. ESTÁ CON NOSOTROS DIONISIO SOLDEVILA APODADO POR SU COMPAÑERO ENRIQUE ROJA COMO EL RIQUITO DE LA CRÓNICA. BIENVENIDO DIONISIO. SALUDOS, SALUDOS LUIS Y SALUDOS A CHEDY. GRACIAS POR RECIBIRME AQUÍ EN BIEN DE BIEN. UN ALGUNO ES UN PLACER ESTAR CON USTEDES. ¿NO TE GUSTAN LAS MUJERES ESCANDALOSAS, LOS HOMBRES ESCANDALOSOS? ¿QUÉ LO QUE NO TE GUSTAN? NO, LA GENTE NECIA MÁS QUE ENTRA. AH, NO ESCANDALOSA. SÍ, PERO POR EJEMPLO CHEDY HACE SU BUYA PERO ELLA CAE BIEN. DE FRANQUIL, MÁS ES ESCANDALOSO ¿Y TE CAE BIEN? SÍ, SÍ, CLARO. TENEMOS 16 AÑOS TRABAJANDO JUNTOS. 16 AÑOS TRABAJANDO JUNTOS. LA OPORTUNIDAD LA CONSEGUISTE AÍ, LA CONSEGUISTE CON... SÍ, REALMENTE FUE BASTANTE INTERESANTE. YO ESTABA VIENDO UN DÍA EL PROGRAMA DE ÉL PRECISAMENTE Y ÉL DIJO QUE NECESITABA UNA PERSONA QUE SUPIER INGLÉS Y QUE LE GUSTARAN LOS DEPORTES. YO ME DI MI VUELTA POR ALLÁ Y POR ALLÁ Y POR ALLÁ EMPEZÓ TODO. EMPEZÉ TRADUCIENDO Y POSTERIORMENTE UNO FUE AVANZANDO EN ESTE NEGOCIO. PERO TÚ CURSASTE UNA CARRERA UNIVERSITARIA O SOLO... SÍ, SÍ, SÍ. YO ESTUDIÉ DERECHO EN LA UAS. EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO AMIGO. ¿Y QUÉ PASA CON EL DERECHO? NO, EL DERECHO... EL ZURDO ES BUENO. COMO LE DE CONTIGO. EL DERECHO SE RETIRÓ Y AHORA ESTÁN METIENDO OTRO PICHE. AHORA ESTÁN METIENDO EL ZURDO. LOS ZURDOS GANAN MÁS. GANAN MÁ LOS ZURDOS. NO, YO ESTUDIÉ DERECHO EN LA UAS PERO ME HE DEDICADO A ESTO 100%. SOY LOCO COOLBELO BEBIENDO Y BAILANDO. AHORA LE TOCO UN APLOG. CON UN JUGO, AHORA LE TOCO UN APLOG. ME VOY A COMPLETAR LA OTRA PATA MASCULINA DE NUESTRO ESPACIO. SE TRATA DE UN JOVEN, UN JOVEN TAMBIÉN, QUE NACIÓ EN UNO DE LOS SECTORES DE LA CAPITAL MÁS POPULOSOS. LOS MINAS. INMENSAMENTE GRANDE LOS MINAS. INICIÓ COINCIDENCIALMENTE EN SU CARRERA MUSICAL CON DIONISIO PARA EL AÑO DE 1998. COINCIDEN PARA ESTE AÑO. INFLUENCIADO FUNDAMENTALMENTE POR LOS RAPEROS NORTEAMERICANOS Y POR UN BORICUA FAMOSÍSIMO LLAMADO VIKLUS. MÁS ADELANTE COMENZÓ ENTONCES A COMPONER CANCIONES Y FORMÓ UN GRUPO MUSICAL Y LUEGO A PARTIR DE ESE GRUPO HACE UN SELLO QUE SE LLAMÓ COMPLO RECO. AHÍ ESTÁ MÁS O MENOS ESPOSADA LA CARRERA DE ESTE JOVEN QUE HOY DÍA DICE QUE COMO MANÍA VIENE LA ORGANIZACIÓN. ES ESTRICTAMENTE ORGANIZADO. LE ENCANTARÍA TRIBA A TRABAJAR CON JUAN LUIS GUERRA DENTRO DE LA MÚSICA SOBRE TODO Y SE SIENTE MUY IDENTIFICADO CON LOS PERROS POR LA FIDELIDAD. CUANDO A ÉL LO BAUTIZARON Y LO FUERON A DECLARAR POR NOSOTROS HECIMOS BAUTIZAR EN EL CAMPO PERO ES CUANDO SE VA A DECLARAR A LA OFICIALÍA CIVIL EL JUEZ DE PA ¿CÓMO SE VA A LLAMAR EL JOVENCITO? EL NIÑO ¿CÓMO SE LLAMA? SE LLAMA CAONABO ENRIQUE MESA UREÑA SI YO NO DIGO SU NOMBRE TOXICROW NADIE SABE DE QUIÉN SE TRATA BIENVENIDO TOXICROW ESE NOMBRE DE TOXICROW ¿POR QUÉ? GRACIAS GRACIAS LO QUE PASA ES QUE EN LA MÚSICA QUE NOS NOS HACEMOS QUE ES HEPPOP AHORA ESTAMOS YA DICUEL VAMOS A COMENCIAR PERO ANTES NO ERA ASÍ NO ERA ASÍ ERA HEPPOP ANTES ERA UNDER UNDERGROUND YO HABLA TOXICROW LA MÁQUINA DE COTORRA PROPULSOR DEL GÉNERO URBANO Y MENTRA MÁS SONABA MENTRA MÁS CRUDO SONABA TU NOMBRE MÁS TU GUSTA ENTONCES ERA TÓXICO DE TOXINA Y CROW Y CROW DE CUERVO TÚ SABES QUE LO CUERVO DANDO MUERTO TACO DIME Y TÚ LO CONOCE COMO TOXICROW PERO NESTO LO ESTO ES TOXICROW LA MÁQUINA DE COTORRA YA YA ESO ES LO QUE YO ESE SLOGAN QUE CONFORMA TU MARCA DE ARTISTA LA MÁQUINA DE COTORRA UNA MÁQUINA Y POR SEGUNDO QUE LA TIRAMOS ¿Verdad? ¿Tú le pones cotorra? Un saco ¿Tú la procesamos? ¿Tú la procesas? Ahí mismo ¡PAM! ¡PAM! Está prohibida la cotorra Incluso de aquí Cuando ven a de aquí sacamos un tindiquito ¿Lo podemos sacar aquí mismo? Vete preparándose en eso Tú sabes que me gustaría saber porque te veo bien de heavy de pinta ¡Chévere así! De pinta ¡Ya! Esos lentes han viajado o son más de invillacón con toda honestidad Tú sabes de marca Agárralo ¡Dame pasarse! No metí eso Dulce y guayaba ¿Eh? Dulce y guayaba ¿Quién es esa? Una D y una E Dos en Gabbana ¡Dulce de guayaba! ¡Dulce de guayaba! Mira Aguiló Pero mira Aguiló como cambió ¡Eñeñeco! ¡Dámele un glow mismo! ¡Dígame usted! Aguiló De hoy en adelante Tiene que ser Oye De hoy en adelante Oye De hoy en adelante Aguiló La cárcina de potorra Ahí está Son dulces de guayaba ¡Súper man! Dulce de guayaba Y entonces Oye Como dice la mujer mea Siempre regió Nunca Camún Nunca Camún ¿Y qué es eso de Camún? Un Camún Es una mujer Es una mujer Mira Feísima Bueno Bueno Vamos a completar Esta mesa Con otra chica Dígame Antes de completar La mesa Yo quisiera Hacer público Con mi deseo De dejar un día Al invitado Que acabas de presentar Con el invitado anterior Haciendo un coro un día A ver ¿Qué van a hablar y yo? ¿Y tú? Lo lo he invitado Marcos ¡A los dos! ¿Qué? ¿Los tengo a beber tú? No Pero Dionisio le gusta La música urbana Claro Claro que sí Le gusta Y Dionisio Mira Dionisio Un buen tercio Él es un buen tercio Bastante animado Y es buen tercio Buen conversador Sabe de todo Puede hablar de música urbana ¿Vecino tuyo? Bueno El camerino Ellos estaban justamente Y a mí me gusta el deporte Y él le gusta el deporte Y a mí la música Claro Y aquí las mujeres Dejan a las que te voy a presentar Ok Eso te iba a decirte No cabe en esa conversación Bueno A ella A nuestra Mujer Dama Que conforma La pata Femenina Del programa Con Chedi García La introduce Al mundo del espectáculo Justamente su esposo Pero al mundo del espectáculo Urbano Ella Al igual que su esposo Tiene la manía De ser organizado Para relajarse Oigan este dato Prefiere la salsa romántica Y le gusta Tocarse el pelo Todo el tiempo Y para beneficio De su pareja Cocina lo que sea Y es una de sus Debilidades Y sus placeres También Al igual que su marido ¿Qué? Le gusta dormir Sin rojo Ay pero son dos perversos Si es que bueno Ay Dios Pero estos muchachos No están bien De la mente Ay Dios Oye mamá Dice Dice que de su cuerpo No se cambiaría Absolutamente nada El por qué Confiesa a ella Porque ella se lo ha cambiado Todo Con nosotros Indira Ircania Luna Y Guzmán La insuperable Ahí está La esposa La pareja De tóxico Yo la estoy aplaudiendo Con esto Tóxico Y veo como maldades Lo confiesa Lo confiesa ¿Por qué? Yo hice así Con ese desencanto Porque yo no me está gustando Lo que tú me estás haciendo a mí Siempre me estás trayendo Mujeres Como para sofocarme ¿Me entiendes? Pero mamá está Mamá está piedra Pero que ellas no vienen Con buena intención Tú me disculpas Aunque sea tu mujer Aunque sea tu mujer Ella vino al tigreado Como para romperme El 24 Para sacar caliche Para sacar caliche Pero Yo sé que a la hora De que nos paremos Las dos Frente a la cámara Y el pueblo Vea que es lo que Yo voy a pasar vergüenza Entonces es mejor Vamos a hacer Este segmento Tentado Jorge Está bien Tentado Para que tú No la veas de pie No, para que el pueblo No me diga Mamá siente Dime una cosa Tú entiendes Que la imagen física Es un gran aporte Para tu carrera Es un beneficio ¿Por qué? ¿Por qué has hecho Toda esa reingeniería contigo? Bueno, lo que pasa Es que antes De ser cantante Siempre he venido Mucho de mi imagen Tenía siempre seguidores Por mi forma de vestir Y las mujeres Tenemos que ser así Cuando no les gusta Lo hay que quitarse Y ponérselo Y quítarse allí Y ponése aquí ¿Y qué tú te pusiste? Muchacha Muchas cosas Comencemos por algún detalle De todo ya No detallen No detallen Ella está buena Ella está buena Ya ¿Usted no está viendo Con su pareja está ahí? Aquí no importa No es a él Es a ella Él es la máquina De la cotorrita Tú pareces un abanico En tres de tan fresco Que tú eres Está buena esa Están buenas Y tú llegas con la máquina Que tú estás hoy Que dijiste en tres Y no en cuatro Ya Ya está Tiraste un de nudo Ahí está ¿Y cómo te envuelve Tu marido En este mundo urbano? Fue cosa de él Sí porque A mí nunca me llamó La atención Ser cantante Y para él Como veía a la gente Cuando yo lo acompañaba En los conciertos Fue dijo Vamos a presentarse un tema Y es un tema En colaboración con él Que se llama Contigo Quiero Estar Que fue un tema Que él me dedicó a mí Cuando yo estaba Erradicando en España Ya Porque tengo 14 años Allí en España ¿Qué? Pues tú habías Javi de todo No vivía 14 Vivió 14 años O sigue viviendo Y no habla con la gente Tengo Ahora vine de retirada Para acá para el país Pero duré 14 años Tú eres vegana ¿No? Tú eres de la Vega Sí, criada en Cristo Rey Oye, mira qué cruce Entre Cristo Rey España y la Vega Oye, qué Oye, qué bello Vamos, tú crees Yo soy padre igual Si me ha hecho de ¿Qué da eso? De guachupita Los mini guales Digo, no Sale perdiendo No Digo, vamos Es la combinación De la Vega Cristo Rey Y España ¿Por qué te llamó la atención? La Vega Los veganos Todos somos buenos Supuestamente Cristo Rey Para que me coja un chingo De tigre Y no sea tan paloma Y España ¿Para qué me lleve para allá? Ya Espérame una tripleta Ay, tripleta Eso estudiado Eso no puede decir Que fue el destino Te lleve para allá O de allá te traiga los euros No, tenemos una Una respectiva ciudadanía Los dos Que ya volamos Para todos lados Ya Ya son españoles ¿Tienen hijos? Sí, dos ¿Y nacieron aquí O en España? No, en España Son españoles ¿Qué? Esos carajitos Ahí se encuentran Yo duré cinco Hay que asegurar El mal de este Ella se embarazaba aquí Y dávalo a ella Tú sabes que en Colón Colón era un tigre Entonces con la misma Que no dio Colón antes Le estamos dando a él Se pasó Se burló del sistema ¿Y qué ciudad elegían ustedes Para tener a esos muchachos? Madrid No, en Cantandel O en vivo O en vivo O en Granado En el país Tranquilo ¿Y ustedes tienen un piso en Madrid? Ya lo vendimos Porque desde que me di en el maloeste Tú sabes ¿Arranqué? ¡Qué bien! ¿Y la música de ustedes? No, bien Allá uno Se metió Se metían en su casa Porque no lo contrataban Allá No me dejó con la de mí No me dejó con la de verdad Pero nosotros parábamos aquí Mía Yo le daba la entrada Era de los seis meses Y que para la residencia Y después Para acá Ya Eso es Siempre trataban de gira Duró cinco años de gira Dionisio En el deporte ¿Quiénes truquean sus cuerpos? Ay Ay No, no, no Cuidado que va a caer preso Es muy difícil Es muy difícil Y si lo suspenden a los peloteros Y a los atletas que truquean No Ni ningún tipo de deportista Se ha hecho cirugías plásticas No Ni estéticas Lo que sí se han hecho últimamente Algunos que están muy pasados de peso Es bariátrica Ajá Hay un pitcher de un equipo De la pelota invernad Juan es Ah, sí, el jumbo Sí El jumbo de los toros del este Se hizo Bajó en 90 libras ¿Bajó cuántas libras? 90 libras Ya Ese es uno ¿Y el otro qué se la hizo? No, ese no es público Yo no lo puedo decir Es un pitcher La última vez que te hablaste Hiciste que Ale Cogiera un bobo Ya No lo dije No, no, pero de bariátrica Hay dos Sí, hay otro Otro pitcher Otro pitcher Que no es el guti Que no es el guti Porque el guti también De los toros del este Ha rebajado muchísimo Sí, pero se lo dijo Ese dijo Yo me hice esto La primera cirugía plástica Que se hace en los peloteros Quitase la edad Era la primera Dime No, que continúen ustedes hablando De pelota Y de tigre gordo Que se hace en la bariátrica Pues insuperable No, espérate Tranquilo, viejo Está nervioso Con la insuperable Sí, viejo Mira Dime Disculpa, termino la idea No, no, termina Yo no discuto con los jefes Termino usted Ella sabe Y más que ahí el cheque Oye Pero oye Tú sabes que yo me hice una operación Ajá Que fue muy dolorosa para mí Y lo voy a decir por primera Atención cachicha Ay Atención 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 Desafines Imágenes dominicanas Cuidado que están trancando mentiras Sí Me hice una operación Y no lo había dicho nunca Y fue, señores Yo no me imaginaba Que uno se podía operar Un nacido ciego Claro Oye Yo me operé Porque el nacido Se convirtió En un nacido vidente Era ciego Y sacó los ojos Era ciego Pero ya se le estaban brotando Los ojos Desgraciado Tuve que meterme Operarme ese nacido tú Y eso fue traumático Muy doloroso Para mí Yo duré mucho Me anestesían y todo Al nacido O sea Andaba hasta como El nacido estaba tan criado Que andaba con un batón Y tú lo ayudabas a cruzar la calle Me anestesía Y todo tú Pero esos son unos parados Pero eso como que pasó de moda Ya ni lo empeine Ni lo nacido ciego Eso como que caducó ¿Quién te dijo? Está obsoleto Ella acaba de decir A mí me dio todo eso Porque tú sabes Que a los niños pobres Toda la vaina le dan Pero yo no me sanaba Mamá nunca me llevó al médico Yo me sanaba con tese Y baño de ojos Y dije No, siete granos de Por eso tuvieron que operar Por eso tuvieron que operar El nacido ciego El acceso ¿En qué parte salió ese acceso? Me salió ahí Entonces mamá me puso Un grano de ajo ¿Para qué revirte? ¿Para qué le pucar? Y el gracioso ¿Tú sabes lo que hizo? Se comió en la boca Y se pudo fuerte Ay, porque él lo engordió Y era ciego Yo le dije Mira A ti no se te puede dar la vista Ay, Dios Mira Yo se ha sufrido En esta carrera Pero yo creo que lo tuyo Era ensayado Pero tú improvisas De ahí Tú vas para Señores, yo quería jugar La excusa perfecta En este bloque Chetty García Vamos a poner esta dinámica Con los muchachos Rubia Dime Rubia Dime De quien te quede el rojo Neneco De eso Neneco Es que no a él Es a ella Una cosita Estamos combinadito No te apures Que te vas con un arco iris Debajo de los ojos Dime Para que te quede bien El rojo a ti también Para que combine con ella Con el molado Para que te quede rojo Oye Yo no ando solo No, yo sé que tú Ando con un monillo Yo no ando solo Yo no con un moreno Atrás Ese moreno En un pariguar Y él siempre está atrás de ti Y se hace el mudo Y se hace el mudo Porque lo que tú te hablas Es mi hija habla Nos vamos La excusa perfecta No me están en vivo a mí Señor Ese problema Ñeñeco Déjeme presentar La excusa perfecta Para ganar el jefe ¿Quieres? El jefe Nos vamos Señores Chetty García Va a ser pareja contigo Ay Y la circunstancia Que les voy a plantear Tú le vas a tener que presentar La excusa perfecta A Tóxico Es la siguiente Te pasaste unos días Te fuiste a pasar unos días A casa de tu tía Porque estaba Teóricamente enferma Ya tienes Fuiste un martes Y el sábado Tóxico en desespero Dice Mi mujer está atendiendo a la tía Que vive enferma Déjame yo coger para allá Y dar una sorpresita El sábado terminó Hace dos o tres cositas Y cayó allá Fue directo a la casa de tu madre Porque tu tía Estaba en casa de tu madre De repente Cuando llega a la casa De tu madre Que entra Lo primero que ve Al fondo En el patio Es a ti Si le creen Angelito Diablito Si no le creen Antes de Espérate Antes de ¿Qué te suena eso? ¿Qué es eso? Mano así Y la de arriba así ¿Qué? Nada más hay que jalar para acá No, no hay que jalar para acá No hay que jalar para acá No hay que jalar para acá Tóxico Atiéndeme Sé que tú te pones bruto Tú te pones bruto Y te dan calambre Y se te meten unos canales Y se te meten unos canales de UHF Que no están Oíste No me vengan a hacer show Porque precisamente En este momento Cuando tú me viste Que estoy sentada En la pierna De este novio mío Que no tenemos nada Es porque se me metió Un dolor Y un calambre Ahí en la cadera Que tú sabes Que estoy sufriendo de eso Y me senté Porque creía Que me iba a desmayar Y ahí mismo llegaste tú Pero como te conozco Tu malicia Tu malicia conmigo Tu celo posesivo Te lo estoy diciendo Para que no creas tú Que yo tengo algo Con este señor Porque hay un respeto Ahora cuéntame una de vaquero Que esta está muy mal Sí Vencillamente ¿No le creíste? No me creí Pero no hay debate Ni hay argumento Para eso Pero more Pero dime algo Porque yo no sé Que es lo que tú crees Que yo soy una cualquiera Entonces tú crees Que estamos en el tiempo Colón Y que él vino con un apego Y que yo le voy a esa cadena Colón Y que le pego brillo Pero more Yo no tengo nada Con ese hombre Tú eres el que Estás rompiendo conmigo Que me robe el corazón Mi moreno Mi negro ¿Yo? Tú sabes que yo soy Porque yo no viajo ¿Eh? Porque el que vino fue él Sí, pero tú viajas también More Pero yo tengo una conexión Eso a mí no me interesa Tú lo sabes Que yo saqué pie de ahí Porque yo no estaba en él No, pero no te apures Que yo te voy a dar un viaje ¿Un viaje? Un viaje trompado Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no, ay, no ¿Le sacaste angelito, diablito? Pero, pero, bueno, cariño Pero si le saco el diablo El del angelito Se sienta No en las piernas de ese No, pero tú no Tienes cinco días Tú no sabes dónde has aventado ¿Le crees o no le crees? Ahí va la Ahí va la insuperable ¿A dónde le crees? La que le va a sacar Pero ella lo hizo con sentimiento Ah, o sea, que te apoya a él No te apures Dionisio ¿Eh? ¿Cómo es? ¿No te dijeron Me de verdad? No, no, no ¿Le crees o no le crees? No le creyeron Pero Dionisio no es palo No le creyeron Ve acá ¿Y por qué tú le creiste ese cuento? Porque puede haber una circunstancia Es que las mujeres se tapan entre ellas Ella se lo dijo del corazón Que ya está en su hombre Exacto Que todo es mi negro Pero ¿Cuál de los dos de tú estás? Cuando la mujer dice no a un hombre Ya olvide No way Ahora sí nos vamos a una pausa, señores Y al regreso Falta que presenten la excusa perfecta Tóxico, Dionisio Y la insuperable Esa, lo que ella me diga Yo se lo creo Nos quedamos con la excusa perfecta Del bloque anterior Toxi, te la presentaron a ti Ahora le toca Al señor Dionisio Sol de Vila Presentarle la excusa perfecta A la insuperable Que en este caso es tu pareja Acaba de recibir el doble sueldo El sueldo de Navidad Y pagas todo lo que tenían pendiente Usted como pareja Ustedes dos Pero ¿Qué pasa? Resulta que ella por estar poniendo manos Donde no debió haber puesto O debió haber puesto Encuentra un depósito A nombre de Chedi García Una amiga de ustedes dos Con quien ella te cela frecuentemente De 25 mil cohetes Que se lo hiciste Ese día a las 11 de la mañana Móntale la excusa perfecta De que ¿Para qué fueron esos 25 mil pesos? Y tú lo encontraste Tú lo puedes interpretar a él De una vez Corre el tiempo Arranca tú si quieres Llamando la atención a Dionisio Dime Dime Y eso que yo encontré Ta mañana ahí No, tú sabes que Teníamos un problemita De dinero Y ella amiga de nosotros Entonces ella me prestó ese dinero Y yo se lo tenía que devolver ¿Por qué tú me hablas así Como nervioso? No Yo creo que tú Ella te está montando Con todo ratito Para que tú le des Pague el lipase Y tú dependes O le estás dando los cuartos No, no, no Tú sabes que no El dinero mío es tuyo No, mentira ¿Por qué busca ella Con ella en su cuenta? No, porque te dije Ella me prestó un dinero Y yo se lo estoy devolviendo Me cañó Me cañó Me está cagueando Y me está cambiando La versión No, mi amor Imposible Tú sabes que Todo lo que tiene que Todos los míos Están cagueando Si ella necesita su dinero Que vaya al banco Y con un préstamo Usted no es préstamista No, por su Ella que me prestó Además tú sabías Que necesitaba Un dinero para ponerme un pelo Y hacérmelo así Y tú se lo estás dando a ella Y yo le dije Para que se ponga mechita Y vaina así No, no, no Mira a ver lo que tú vas a hacer Oíste No te me rías Que yo no estoy viendo ¿Lo creíste o no le creíste? Claro, no No le creí Oh, pero eso también Bravo Tan convincente Le creí Yo no le creí Yo tampoco le creí Pero tú tampoco Porque se defendió Con mucha palomería ¿Pero por qué? Mi hermano Si usted lo está incriminando Usted no puede estar con palomería No, porque ese es tu formato No, no Ningún formato No le diga eso No le diga eso No cojo esa Yo no cojo esa ¿Eres lo mismo guachupita que el ná? No cojo esa No cojo esa Es una morra sabiosa Me habla así Y él me mueve dentro ¿Por qué no me entraste a mí Cuando te monté? ¿Eh? ¿Por qué no me entraste a mí Cuando te le sentaste al mora? Porque te estaba dando tiempo Midiéndote nada más Bueno Pero no me creyó Yo no me creyó Fue obligado Pero las mujeres no te creyeron Viejo Y mira Y yo te voy a decir una cosa Para mí fue muy convincente ¿Fue convincente? Claro Porque tú te faltas el cotón También Ahora mira Para ti eso fue para algún lado Ahora Guau Una chapeadora Que tú no te faltas eso Porque 25 son 25 Oye ¿Qué? 25 Yo me lo merezco Mínimo cuando tú veas esa gotea De una vez ¿Y para qué eran esos 25 mil pesos? Yo me lo merezco ¿Para qué eran esos 25 mil pesos? Para irme a beber por mi correr Pero son mujeres Que tú vas a beber ¿Tú no es Brugal? Para vivir en rica Para vivir en rica ¿Tú no bebes en Brugal? Digo la mujer no de ese color No Brugal Yo bebo un día a la semana ¿Cuál? Con una hermana mía Que le dicen a los cotrones Es una chapeadora No, no, no Es un brugal ¿Cómo es tu itinerario de bebida? Por ejemplo Lunes El lunes debo a bien de bien Y bebes Entonces el martes Hago un par de diligencias Subo un par de fotos en Instagram Y vainas Twitter y cosas Voy al gimnasio Voy a un par de reuniones Porque si me cae un chocito el miércoles El jueves voy a una reunión quizás del colegio Salgo con los niños Porque voy limpiando Para que el fin de semana me quede heavy De miércoles a jueves Que los niños pasan en mi casa Porque viernes, sábado y domingo Para mamá ¿Para qué? Para la mamá de los mamás Ya, ya, ya 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 Me voy contigo, Tony Ay, carajo Tú tienes que montar la excusa perfecta A Chery García Tu pareja Siempre está pendiente de cada detalle De tus ropas De tus cosas Todo limpio Planchadito Organizado Tú dijiste aquí que era bastante organizado Todos son organizados Esa casa no se podrá entrar Porque ya tú sabes Bueno, pues de repente Ella Que es igual que tú Organizada Va recogiendo ropa Y tú Aunque uses la ropa No la pones en el canasto Del cesto de la sucia No la zambulles Sino que tú Sino que tú la doblas Y ella en ese cotejo Encuentra una camisa Que tú habías usado Con una mancha De pintalabios Esa fue la camisa Esa fue la camisa que usaste anoche Y que no tenías fiesta Ni tenías baile Tú le dijiste a ella Que tú ibas a juntarte Con un par de amigos Y resultó Que usted dobló su camisita La metió ahí Con una mancha De pintalabios Móntale la excusa perfecta A Chetí García ¿Qué fue lo que pasó a ella? Dale cotorra Dale Tú me dediques Loco De cotorra ¿Qué es lo que tú La máquina de cotorra? La máquina de cotorra Pero ahora estoy feo Como que Tú tienes aceite de tren uno ahí Yo tengo Como que se me dañó la máquina Míralo ahí Ay Mira el aceite de tren uno No, déjame un traquito Lubrícate Ay, mi madre Lubrícate pa' que prenda Dale Dime mamá ¿Qué fue lo que queda? Oye, no me de con la de mí Tú dame con la de verdad Ponte clara de huevo Y dime qué es lo que es contigo Porque no voy a coger No cojo vuelta Háblame Háblame Dime Enfócate Dime qué es lo que es Con esta camisa Junta de pintalabios No cojo esa Dime Háblame rápido Pero eso ¿No te recuerda anoche Que tú te estabas probando Un pintalabio? Esa fue la misma camisa Que yo me puse anoche No, papá Mi pintalabio era Mame Y ese pintalabio es rojo Carmen ¿Cómo rojo? Con rojo carne Que de pintalabio Es el traquito Que probas acá Tú no te Era el rojo Que tú tenías puesto anoche No ¿Cómo que no? No, mi hermano No es el mismo color Y te lo busco ahora mismo Y te hago la prueba Además Esa voz que es grande Yo tengo voz que es Boca de meje ¿Y tú no te hizo A tu te ríes? No Yo no me estoy Sorriéndome Yo no me estoy Sorriéndome Yo está por los dientes O qué es lo que tú te crees Que yo soy una payasa ¿Y tú te asegura Que él saca a mi semen? ¡Oh! 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 ¿Tú quieres simon? ¿Tú quieres vaina simon? No Porque yo soy ese Y esa camisa es M Y ya yo estoy más flaco Ah Es verdad Pero acuérdate Que esa camisa Te la regaló mamá a ti Para tu cumpleaños Que no te lo merece Porque mi familia Está tratado como gente Ah, pero con razón Porque ella le dio el besito Para regalármela Para que yo me recuerde de ella Porque ella Hermano, miren Esa cotorra no está para mí Tú un beso Y coja Gabela Que no estoy en usted Sacaría Ferreira con usted Y no le creo nada Sátale el diablito Y tú ¿Le creíste? Sí, sí, sí ¿Tú le creíste? No No, pero es que es lo mismo No, pero mira Le tuyo es grave Él sabe que sí Diosicio A esta yo no le saco A yo diablito Le saco yo a él ¿De dónde diablos La camisa Que la tiene guardada Dije que ahora no es de él No, que yo no soy de esas páginas Es que yo no ¿Y quién sale de abajo de esas bandanas? Dime tú ¿Cómo tú saldrí? Yo oye entonces Dime ñiñeco Dime ñiñeco Yo te digo Tú eres altita Pero no tenía Tú eres altita Y según la mujer Altita tan bueno Entonces llegó una semana Del tigre con el que tú andabas Que desde que tenía Se volvió acá Ay, tengo la encina Una foto Te dije Él sabe Entonces como se ensuciaba Pero lo primero que le ha medido Que fue que no le diera Con la de mitad A un tigre Le voy a decir así Ya, pero mira Esa hubiese sido muy buena Esa con esa me hubiera andado Con el bolillo Y así ya ni qué Qué va a seguir Esa no Me voy contigo Insuperable Te levantas todos los días Bien tempranito Para ir al gimnasio Ay, guay Y tu pareja Va al gimnasio Pero casi nunca coinciden Con el horario ¿Qué pasa? Esta vez Dice, bueno Me voy para el gimnasio Que allá está el Insuperable Te encuentro con ella Y por ahí Te la invito A que nos enseñemos Una tortillita de huevo O de torre de huevo Y es lo que ustedes Le da a ustedes, señor Coge para allá Y comienza a buscarte En el gimnasio Y de repente Él te paga Un entrenador personal Te ve salir Del vestidor de hombre Con el entrenador personal Estoy loquito Por darle esta Mira Mandaba que yo se la diera A Dionisio Manda que yo se la dejo A Dionisio No, no, no Dejate la tos Pero está bien Pero está bien Pero está bien En eso Pero que ese tipo Ahí está Le encontraste Sóplate Sóplate Porque te está doliendo Y no ve ¿Qué estaba saliendo ¿De dónde? Del vestidor de ellos De los que trabajan De los varones Que ahí va a ir tu tía No, donde se cambien Los títulos Hay otro Papi, mira lo que pasa La cosa es Que yo estoy hablando Con él Porque no puedo hablar De toda la gente Que él está veniendo metido Entonces Tú sabes que el formato O sea, que le paro Tú sabes que su formato Así de sombre fuerte Le gusta Tú sabes Ah, pues yo soy Entonces él no puede divulgar Yo me llamo Caonabo Pero yo no soy el indio Caonabo Que amor Chacita suavecito La mamá Tú sabes que Que me sentiste Que me maquillo Y él me estaba diciendo Y me trae uno Que te dice una cosa Para que me lo pruebe Allá adentro En el de los dos Pero se vean pilas de mujeres Y él no quiere que se sepa Que él es Tú sabes ¿Qué le crees? Que él tató No, que él tató no Porque yo estoy flaco así Miren el entrenador A mí no me gustan Los hombres fuertes, papi Tú lo sabes No, pero que ese tipo A ti no te gusta Suerte y si te gustaron Donde tú tuvieras En San Isidro Derecho ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Porque yo soy un palo Dile que gustaron Dile que gustaron Dile que gustaron Sí, porque era del vestidero Era conmigo Que tú estabas saliendo ahí Mi amor Que me estabas probando Unos vestidos Que él trajo Que lo estaba vendiendo Dile que se ha preguntado ¿Y cómo él te lo estaba probando El vestido? ¿Eh? ¿Cómo era que él te lo estaba probando? No, porque me lo estaba pasando Así mismo Porque yo te lo probé El vestido La vez aquí ¿Y qué fue lo que te probé? No 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 Es un draguito Ñeñego Cállate que estoy quillado Y entonces el tipo más fuerte que yo Porque moca a tu flacuí Pero que chágame no hubiera Los hombres fuertes No está claro Yo no voy a cambiar mi maquinita de cotorra Por un tipo Y si te gusta Ay, su maquinita de cotorra Le sacaste el angelito del diablito Vamos a ver Espérate Vamos a ver Bueno, este psicólogo está preso ahí Oye Es una santa Es una santa Esa mujer es una santa Tú No, esa mujer es Tú sabes Es una santa Es angelito para ella Está dudando Dionisio Le sacaste el angelito del diablito Sácale ¿Qué tú le sacaste? Sí, tú le sacas Yo le creo a ella Yo le creo a ella Yo le creo a ella Tú le creí ¿Y tú? Yo también ¿Y tú le creí? Yo le creí ¿Y tú? Lo condicionaron Pero seré yo quien va a creer Pues tú tal Ay, no va a ser Porque yo soy que A su mujer Pero si yo le creo a ella Ya tú sabes Después está el vecino Dice que enseñándole una vaina Dice que había Dice que Vecino, bueno Y matándole la cucaracha en la casa Y como si yo no estoy ahí No coge esa No lo vas a caer No, porque él no me creyó Es que él se está cuidando Besa, pero A ver Si lo chanceo ahora Me la sé de verdad Espérate, espérate ¿Cómo tú te haces? Tú vives sofocado Andando con una mujer así Una rubia Papá, papá Ustedes llegan Dime qué es lo que es contigo Porque tú sabes que Crazy Design Sí Da su trompa Cuando le miran A la Sandra Verrucal Oye Como tú no te llevas En lío y vaina Pero oye Crazy Design Está así Y ya Sí, por eso te digo Que no puede estar dando golpes Tú lo que tienes que embalarte Tú es el mismo nacido Que tú que te salió a ti El chiego Yo tengo un empeine ahí Ajá La pistola mía Me tiene eso ahí Ya Yo soy flaco Yo soy crazy Design Que haga tu palo Mi bebé Yo te veía que estaba frío En interior Oye Oye Yo por esa mujer Yo Te aguanto un tiro En el pecho Yo te lo hago Esperate Espérate ¿Cómo así? Espérate ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque total El brazo Que se jode el tuyo Ajá Pero Tú Es que te lo Póndate Como un palo No está el tiempo Yo quiero decir algo Que es de consumo nacional Vamos El hombre que no está preparado Para andar con mujeres Como la insuperable Y como yo Que no salga a la calle Porque nosotras somos mujeres Que paramos tránsito Que sacan caliche Que despertamos el morbo ¿Me entiendes? Donde quiera que yo voy Yo siento la vaina Y los hombres se ponen incómodos Siente el quí ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces Mi amor Si tú no estás preparado mentalmente Para tener mujerones así Sal de ella No, pero oye Sal de ella Y dame un corito a mí A ver si A ver si A ver si A ver si no podemos Lleguen a entender Porque nadie sabe Mi demanda está buena Pero el campeón No, pero tú eres una morenita ¿Qué? A favor de mujeres Que están más De que se ven más De que son más Con esta Con esta Como va la sociedad hoy día Como van las mujeres Ganando terreno En todos los ámbitos Las mujeres que ganan dinero Más También que los hombres Ya tú sabes Es un problema Es una mujer que gana Más que un hombre Que se vea mejor Que un hombre Que esté más buena Que los hombres No, porque las mujeres Siempre se ven más Que los hombres Bueno, pero evidentemente Claro, porque como tú Lo que mire mujeres Hay pareja como que se compensa Pregúntale eso a Jari A ver si te va a decir A ver Ya Si por si le gustan las mujeres Claro ¿Qué? ¿Tú crees que ese tipo De situación Que la mujer de hoy día Que esté ganando Mucho más dinero Que el hombre Y que luzca Mucho mejor ¿Puede dar al traste Con la relación de pareja? No, yo creo que no Si hay un buen entendimiento Y cada quien está seguro De sí mismo Eso no tiene que ser Un problema ¿A ti no te importaría Que la pareja tuya Gane más que tú? No, para nada ¿Y a ti? No, porque hasta Sus pelliquitos de la edad Mi amor, tú sabes ¿Es como un pelliquito? Un pelliquito Digo mi amor Llegan 40 Y a mí me llevan 20 Daman que sean 5 Vámonos por una dinámica Diferente ya señores Vamos al juego del seccionario Yo le voy a plantear a ustedes Una aseveración Y ustedes Con selección múltiple Y ustedes me tienen que dar La respuesta Que consideren pertinente Selección múltiple Seccionario Esa es Dionisio Sol de Vida Esta es una pregunta Es un trago ¿Cuál de estas actividades Se ha usado con frecuencia Los condones Para esterilizar perros Para el contrabando de drogas Para estimular las humes de las patas La segunda Para el contrabando de drogas En efecto Así mismo es Muchísimos casos De contrabando de drogas Fueron descubiertos A analizar el cuerpo Del contrabandista Mediante los rayos X El preservativo Lo utilizan Las mulas Lo llenan ahí De su torpedo Se lo engullen Y luego van Al depósito Hay otro lugar Hay otro lugar En donde pudieran guardar Un preservativo Lleno de drogas Que no sea en el estómago No sé Hay que preguntar a la mujer Pregunto yo ¿Y si la mula es otra? Hay que hablar con Ari A ver si ¿Cómo le va? Así mismo es Dionisio No podría ser En la parte del hombre Porque sería Ya Pero ahí se va ¿No hay problema Ligar eso con los otros? No Que se ponen Dice Entonces Ay se me pasa Supir Ay es un problema Los en fin Tres invierten En lugar de dejar Para salir Para entrar Me voy contigo Y superarlo ¿Cuál de estos elementos Juega un importante papel Erótico En la intimidad De las parejas? Las sillas La pintura O los espejos Los espejos Los espejos En efecto El caño 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 Funciona bien ¿Por qué tú no te acabas de ganar una ahí arriba? Claro Así mismo es Tener un espejo cerca Mientras se tiene intimidad Tendrá consecuencias muy positivas Tanto para ti Como para tu pareja Claro ¿Ayuda uno eso? Tú dijiste que lo tiene ahí arriba Quizás Quizás más tarde A la cita llega un poquito más tarde Ya Me voy contigo Foxy ¿Aproximadamente qué porcentaje de mujeres Experimenta orgasmos de pecho o de senos? El 17% Un 10% O apenas un 3% El 3% ¿Tú crees que por ahí no se llega? Es que cuando está ahí Ella está ¿En qué está esta novela? ¿Y quién? Pero desde que basta un ching ¡Fui! ¿Le llegaste? ¿3%? ¿Fue rápido? Sí, un 3% Que las mujeres no están en eso Y más que ahora todavía tienen silicona Pero resulta Tocico Que será oportuna La revisión de tus hábitos Porque Aunque parezca increíble Porque es así Inverosímil Una mujer puede alcanzar el orgasmo Con tan solo la estimulación del peso Un estudio realizado por la revista MenGel Sí, mirá Revenó Que el 10% Ha experimentado este tipo de orgasmo Alguna vez en su vida Mientras que un artículo publicado por The Journal Sexual Medicine Aseguró que la estimulación del pezón Activa la corteza sensorial genital ¿Qué te crees? Journal siempre la pega Si lo digo, journal ¿Es el tono? Eso es todo lo que dice Jordan Le hace Ah, sí Pero ese apellido como ya lo sabe Lo hice Me voy para cerrar el programa de hoy con Jenny García ¿Cuál de estos productos se inventó en Alemania? ¿Un spray anti-infidelidad? ¿Un detector de dolor de cabezas femenino? ¿O un pantaloncillo con alarma? Oye No le digas amor de una vez me he hecho En Alemania Como hay muchos alemanes que están viajando para acá A vacacionar Es posible que las alemanas se pusieran moca Y le inventaran la vaina del coso con alarma El pantaloncillo para cuando llegan a la República Dominicana Y se encuentran ahí Y le sonará ya Y con GPS ¿Me entiendes? Porque son una tigra Los dominicanos son pasos ¿Y cómo se le activa ese pantaloncillo? ¿Cómo se le activa? Llegando a boca chica Desde que el piso boca chica el pantaloncillo prenda No se le paga a esperarlo por segundo ¿Tú me entiendes? Ay muchachos ¿A que esa vista hay? Ay 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 está muy buena Me gustó esa idea Pero los alemanes lo que han inventado Los científicos alemanes Es un spray Que ayuda a la fidelidad Oiga por qué Porque está basado en oxitocina O comúnmente conocida como la hormona del amor Dicho spray Proporciona pequeñas dosis De esta hormona del amor Para asegurar la fidelidad Y la monogamia de los hombres Oye está Y está aprobada ¿Y se cree eso? ¿Se cree? Aquí trae y se cree ¿Eso es porque se casan con alemanas Que se casan con una de aquí?